Hola, mi nombre es Nicolás Arredondo y el día de hoy le haré una breve descripción del módulo EBS de la prestigiosa compañía Haldex. El módulo EBS Haldex tercera generación consiste básicamente en dos válvulas relé electroneumáticas, las cuales son controladas electrónicamente por este computador, que a la vez este computador recibe el monitoreo constante de sensores que van conectados en estas posiciones. La aplicación de este módulo EBS tercera generación Haldex está orientada 100% a los trailers, sean semi remolque o remolque, ya sea esto con suspensión mecánica, o suspensión neumática. Según el tipo de suspensión que tenga, va a variar la configuración, ¿a qué me refiero? Va a ocupar válvulas específicas para una configuración de suspensión neumática y otras válvulas específicas o sensores específicos para una configuración de suspensión mecánica. Como tiene la característica el módulo EBS Haldex tercera generación de ser multivortaje, puede trabajar tanto con camiones americanos como con camiones europeos. La función del módulo EBS son tres básicamente. Uno es la función ABS, que es evitar que la rueda se bloquee para no tener los efectos indeseados de lo que hace generalmente el remolque, el semi remolque, buscar el ángulo recto o lo que comúnmente se conoce como tijera. Dos es prevenir, el volcamiento del equipo, ya que al detectar un evento de inestabilidad, automáticamente el sistema frena el remolque evitando el siniestro de volcamiento. Y tres, tiene la función, una válvula integrada que es la válvula ALB, que es una regulación automática del frenado, para, con qué objetivo, enviar más freno cuando el remolque está cargado y enviar menos freno cuando el semi remolque está descargado. No, este módulo EBS está a 100% con la finalidad de ser usado en semi remolque o remolque. El EBS generación 3 es multivoltaje, vale decir, puede trabajar tanto en camiones americanos como en camiones europeos. Sí, el EBS puede ser instalado no sólo en trailers del tipo remolques y semi remolque nuevos, sino que también puede ser instalado en trailers ya que tengan uso. Solamente la única condición es que el sistema de freno sea neumático. Bueno, el sistema sigue trabajando de forma convencional con las dos válvulas de relé que llevan. Una que iría a gobernar el lado izquierdo y la otra gobernaría el lado derecho del remolque. Las medidas de los puertos neumáticos son métricas. Ocupa M12, M16 y M22. Solamente tiene unos kits de mantenimiento, que son unos kits para sustituir los silenciadores, que se pueden apreciar acá. Pero reparaciones mayores, no. Fábrica no lo recomienda. El módulo EBS está disponible a lo largo de todo Chile en nuestras sucursales TTP. Si tiene dudas, preguntas, déjela en nuestro canal, se la responderemos a la brevedad. Recuerde que le habló Nicolás Arredondo, asesor técnico TTP en sistemas de freno Halbex. Gracias. 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 Gracias.